César Valdés en los entrenamientos de los Tigres del Licey con una muy buena temporada en las ligas menores con el equipo de Fresno perteneciente al conjunto de los Astros de Houston de Grandes Ligas con 12 y 1 César estuviste en la menor, mucha gente esperaba que quizás pudiéramos verte más adelante en las mayores no fue así, pero pese a eso, estás aquí desde el primer día de los entrenamientos, ¿por qué tan rápido? ¿por qué no tomarte un descanso y empezar de inmediato? Bueno, primeramente gracias por la oportunidad de entrevista, yo decidí de una vez, terminó la temporada allá en Estados Unidos decidí venir de una vez a ponerme ready porque estoy enfocado en empezar desde el primer día, la temporada ahora y es decir, como tú dices, una buena temporada, para mí algo que no me esperaba, mucha gente yo sé que no lo esperaba pero gracias a Dios las cosas salieron bien Y vimos también en la cantidad de entradas lanzadas que disminuiste la cantidad de boletos permitidos y eso es algo muy positivo para un lanzador con relación a temporadas pasadas estaba buscando mejorar precisamente en esas categorías, tú como lanzador César Gracias a Dios he sido un buen pitch de control, cada vez que me enfrento a un batedor lo que trato es no trato de no llevarlo a conteo muy alto y eso me ha ayudado mucho y he venido trabajando mucho en eso tratar de dar la menos base por bola que pueda La temporada pasada entraste a los Tigres del Licei ya en una etapa un poco adelantada pudiste estar desde el primer día porque estabas jugando en otra liga pero ahora que estarías desde el principio, ¿podríamos, digamos, tener a César Valdés un buen tiempo con los Tigres del Licei? Sí, como te dije al principio, mi meta es estar toda la campaña con el equipo ahora quedó agente libre después de la Serie Mundial, no sé lo que vaya a pasar, con quién vaya a firmar, no sé todavía pero dependiendo de lo que pase de aquí a ese tiempo, sí, mi mente está a seguir la temporada completa Hay muchos cambios este año, incluyendo el coach Jepicheo y también otros coaches ahí acompañando al señor Pat Kelly ¿Cómo has visto hasta el momento, en este tercer día apenas de los entrenamientos, lo que ha sido todo con relación a ellos? Bueno, tenemos un buen cuerpo de staff, como se puede decir, muy buena persona he estado familiarizado con el Pichicó, que Wellington Cepeda fue mi Pichicó en la clase media, clase fuerte del equipo de Arizona, de Raymond Back y veo que son buenas personas, son un staff integrado, muy armonioso y esperemos que las cosas salgan bien A pesar de que viste limitada tu actuación, como te dije, el año pasado aquí con Licey, porque ya está en una etapa final, una etapa determinante ¿Tú crees que te sirvió esto para tener tan buena actuación en grandes ligas, con ese récord de, perdón, en las menores, con el conjunto de Fresnos, con 12 y 1? Yo, gracias a Dios, he venido teniendo una buena temporada desde que vine el último año en México Sí, me sirvió, yo siempre he querido pichar aquí en esta liga, a veces no se me da la oportunidad se me dio la oportunidad el año pasado, la aproveché y como se pudo ver, hice un buen trabajo y eso es lo que espero para este año también Bueno, muchísimas gracias César y muchísima suerte esta temporada desde el primer día con los Tigres de Licey Muchísimas gracias Seguimos con más de Licey TV